En unos instantes se estará llevando a cabo este solemne acto. Escuchamos un poco de la narración de este solemne acto. Seremos testigos de la izada del pabellón nacional. Salutación en la bandera nacional. El símbolo por excelencia de los hondureños es la bandera nacional. Este vínculo que se convierte en un lazo que ata los corazones, las mentes y los espíritus de una nación. Es la expresión genuina de la patria. Es su tierra, su vida, su trabajo. Está presente en los sentimientos de alegría, de tristeza, anhelos y esperanzas. Ella es la máxima expresión del pensar y el sentir del pueblo mismo. Además de ser la más alta significación de la nacionalidad y representación genuina de la patria, simboliza el manto inmaculado de nuestra nación, Honduras. Fue después de 45 años de independencia, siendo presidente de la República, don José María Medina, que nuestro país contó con una bandera nacional por decreto número 7 emitido por el Congreso Nacional de la República el 16 de febrero de 1886. Se estableció nuestro pabellón nacional, el cual representa el símbolo de nacionalidad innegable de nuestra querida patria, Honduras. El día dedicado a nuestra bandera nacional se celebra hoy por decreto legislativo número 84-91 del 9 de mayo de 1995 en el gobierno del entonces presidente don Carlos Roberto Reina. Y este decreto deroga el número 5 que estableció como día de la bandera nacional el 14 de julio. La bandera de Honduras está llena de historia, simboliza muchos aspectos, tanto cívicos y morales que los habitantes de su país han dado cada vez más importancia y valor. Entre los valores y sentimientos que se encuentran representados en su bandera podrán encontrar el amor fraternal, la fe, la fortaleza, la justicia, la lealtad, la dulzura, el valor, la pureza, la integridad, la paz, firmeza y bondad. Dichos aspectos dejan claro que los hondureños nos sentimos orgullosos de contar con un emblema oficial y nacional que representa y que nos representa en el interior de igual forma más allá de las fronteras patrias. Tal es la importancia que tiene la bandera nacional que Honduras, hoy 1 de septiembre, todos los hondureños festejamos a lo grande, con orgullo y respeto cívico, el gran emblema oficial de nuestro país. Damas y caballeros, señoras y señores, pueblo hondureño, con mucha alegría, con mucho fervor cívico patriótico, con el acompañamiento de la banda de los supremos poderes, invitamos a la distinguida concurrencia a ponerse de pie y con mucho fervor cívico nos prepararemos entonces para entonar las sagradas notas del himno nacional de la República de Honduras. de manera paralela presenciaremos la izada del pabellón nacional aprovechamos el momento para saludar a todos los hondureños En este momento ya da inicio la izada de la bandera nacional Hace unos instantes este acto protocolario dio inicio con actos solemnes de la participación del ballet folclórico marca Honduras Orolenka También es importante resaltar que a este acto asiste el gabinete de gobierno y el cuerpo diplomático acreditado en el país entre otras personalidades Escuchamos ahorita la entonación de nuestro himno nacional Gracias 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 La bandera de Honduras fue creada el 7 de marzo de 1866 siendo en ese entonces el presidente de la república don José María Medina También es importante recalcar que nuestra bandera nacional está basada en antiguas provincias unidas de Centroamérica la cual a su vez la cual a su vez está basada en las provincias unidas de Río de la Plata el primer estado nación argentino La bandera consta de tres franjas horizontales del mismo tamaño de color azul turquesa las exteriores y blanca la central en el centro dentro de la franja blanca figuran cinco estrellas azules turquesa que simbolizan a los cinco países que formaron la de la unión de Centroamérica en este momento continuamos escuchando un poco de los actos protocolarios que preside el primer mandatario del país Juan Orlando Hernández y el general de brigada buenos días Alejandra y nos encontramos precisamente en el atrio de la alcaldía de San Pedro Sula y es que este día también inicia la izada del pabellón nacional aquí en conmemoración del día nacional de la bandera de Honduras así es Abby muy buenos días es un placer saludarles esta mañana el día que el pabellón nacional alza hasta el cielo se podría decir en este inicio del mes patrio y es que todas las autoridades han llegado hasta el atrio de la alcaldía de San Pedro Sula para conmemorar el inicio de las fiestas cívicas el primero de septiembre es el inicio de esta fiesta ciudadana de esta fiesta hondureña que se debe de vivir con el alma y con el corazón conmemorando el 197 aniversario de independencia patria este es el inicio también de las diferentes actividades que se van a desarrollar en el territorio hondureño en el marco de esta independencia el pabellón nacional ya ha hecho su entrada y también ya están las autoridades municipales presentes el alcalde calidonio ya está también presente diferentes centros escolares están ya presentes en el atrio de la alcaldía municipal en esta primera calle de San Pedro Sula en donde ya también las campanas de la iglesia están sonando para el inicio de esta conmemoración de este mes patrio así es con este sonar de las campanas de la catedral San Pedro Apóstol se ha por inaugurado también lo que es la isada del pabellón nacional aquí en el parque de San Pedro Sula el atrio de San Pedro Sula y ya las diferentes autoridades pasan a lo que es la mesa principal para ya ellos inaugurar lo que van a ser todas estas fiestas cívicas observamos a Zaradora y Zambula directora departamental de educación el ingeniero Armando Calidonio quien es el primer ciudadano de San Pedro Sula también está la gobernadora del departamento de Cortés Gugladina Chan observamos también al comisionado de policía Héctor Ruiz jefe noroccidental de la policía nacional y también representantes de la 105 brigada de infantería ha llegado en ese momento también el mayor Alberto Varela quien es el comandante de bomberos de la ciudad industrial para dar inicio a todo lo que será estos actos conmemorativos del día de la bandera hondureña así es ya inicia este protocolo de la izada de la bandera nacional en este pabellón en frente del palacio municipal fiesta cívica sin duda una fiesta en la que todos los hondureños debemos de sentir ese orgullo y ese amor patrio cada primero de septiembre se conmemora desde 1995 el día de la bandera esto como decreto 8495 aprobado por el congreso nacional en 1995 así inicia esta conmemoración cada primero de septiembre como el día de la bandera nacional el ambiente es de total respeto total reverencia ante el inicio de este mes de la patria dedicado a Honduras y a Centroamérica los centros educativos y diferentes entes policiales todo el que se encuentra presente está con un porte de respeto hacia el pabellón nacional y como ya es algo de costumbre es el instituto victoriano López quien será el encargado de entonar las sagradas notas del himno nacional y los estudiantes del liceo de la 105 brigada son los encargados de portar los pabellones centroamericanos así es y nosotros vamos a continuar nuestra transmisión y vamos a retornar hacia los estudios principales gracias las compañeras Abigail Santos y Alejandra Mendoza allá en San Pedro Sula muchas gracias la compañera Karen Fabiola Mejía en Tegucigalpa muy buenos días amables televidentes bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión especial hoy 1 de septiembre año 2018 compañía televisora El Progreso transmitiendo en vivo en directo desde la capital de la república Tegucigalpa desde San Pedro Sula en el departamento de Cortés desde El Progreso en el departamento de Lloro y con todos nuestros compañeros corresponsales estamos listos el departamento de prensa de Tegucigalpa preparados para esta transmisión ya se conmemoran 197 años de independencia 197 años de emancipación política cuando en 1821 los países de Centroamérica se liberaron del yugo español y ya escuchamos también los datos que nos proporcionaba nuestra compañera Karen Fabiola Mejía respecto a la historia que nos dice con el pabellón nacional el color turquesa el color de nuestra bandera el azul turquesa y que representa con esos colores las dos franjas de color azul turquesa los dos océanos que bañan las costas de nuestro país que bañan las costas del ismo del ismo centroamericano como siempre también queremos saludarle a usted amable televidente que está en sintonía ya a esta hora en esta mañana en esta transmisión especial nuestro pabellón nacional que tiene cinco estrellas que representan las cinco naciones de Centroamérica que por supuesto la franja blanca que significa la paz la tranquilidad y toda la prosperidad que tanto añoramos en nuestro país vamos de inmediato de nuevo con Karen Fabiola Mejía la compañera que se encuentra allá en Tegucigalpa importante actividad en este día uno de septiembre Karen con usted en este momento la vicepresidenta del congreso nacional la señora Gladys Aurora López da lectura del decreto ochenta y cuatro noventa y cinco escuchen la lectura así como a promover las acciones estimulantes a fin de que la ciudadanía en general asuma el comportamiento cívico adecuado a tales disposiciones considerando que es un deber de las instituciones públicas y privadas civiles y militares celebrar con solemnidad especial el día consagrado a nuestra bandera nacional y exaltar con devoción cívica el simbolismo que representa para todos los hondureños considerando que el mes de septiembre se ha constituido por razones históricas y de conciencia nacional en el mes dedicado a la patria evidenciándose en el comportamiento de la ciudadanía en general un fervoroso entusiasmo por exaltar los valores cívicos morales e históricos de nuestra nacionalidad por tanto decreta institúyase el uno de septiembre de cada año como día de la bandera nacional de la república de honduras en esta fecha todas las instituciones del estado civiles y militares lo mismo que la ciudadanía en general deberán rendir tributo de veneración y respeto a la bandera de la patria artículo 2 derogar el decreto número 5 de fecha 7 de junio de 1943 mediante el cual se instituyó el 14 de junio de cada año como el día consagrado a la bandera nacional de honduras artículo 3 el presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial la gaceta dado en la ciudad de tebus y galpa municipio del distrito central en el salón de sesiones del congreso nacional a los nueve días del mes de mayo de 1995 carlos roberto flores acusé presidente del congreso roberto michelet y bayín secretario salomón sorto del cid secretario al poder ejecutivo por tanto ejecútese ejecútese tebus y galpa municipio del distrito central 23 de mayo de 1995 carlos roberto rey ni diá que es presidente constitucional de la república el secretario de estado en los despachos de educación pública senovia rodas gamero de león gómez muchísimas gracias a la señora vicepresidenta del congreso nacional de la república de honduras abogada gladiza aurora lópez calderón continúan los actos especiales en marco a este importante día que se conmemora a nivel nacional ahora pasarán al estrado principal diversos representantes del país invitamos a pasar al escenario principal a los representantes de los distintos sectores para el héroe patrio el sabio José Cecilio del Valle y gracias a la compañera Karen Mejía también informando nos escuchamos a la diputada Gladys Aurora López el vicepresidente del congreso nacional también dando a conocer importantes datos históricos de nuestra patria y los datos que son inherentes a las actividades patrias estamos celebrando conmemorando 197 años de emancipación política recuerde el próximo 15 de septiembre teleprogreso el canal de nuestra identidad con un equipo periodístico sin precedentes en todo el país presentes para informar también de lo que sucede en el país de lo que sucede también y que queremos darle al mundo también la experiencia de celebrar un año más de emancipación política recordando los hechos más trascendentales en la libertad la expresión que significó en aquel momento del pueblo hondureño de los pueblos centroamericanos para emanciparnos para liberarnos del yugo español en 1821 la independencia significó por supuesto grandes retos los países de Centroamérica según lo que nos cuentan nos cuentan también algunos analistas no estaban preparados para un hecho tan trascendental en los países en aquel momento en pleno inicio del siglo XIX todavía Honduras y los países de Centroamérica carecían de lo más necesario principalmente cuando hablábamos de una economía eminentemente agrícola en aquel instante sin presencia muy poca tal vez de la presencia en la revolución industrial que marcó después gran hito también en la historia pero que los países de Centroamérica pues siempre tarde en todo este concierto mundial ha significado también enormes retos hoy nuestro país que enfrenta de igual manera grandes desafíos principalmente en materia económica en materia social y que se enfrentan estos desafíos el presidente Juan Orlando Hernández su gobierno este segundo gobierno segundo mandato pues ha comenzado también con actividades las cuales van encaminadas en la procura de combatir maras y pandillas hoy de hecho ya fusina prepara allanamientos y saturaciones en este día uno de septiembre recordemos que el presidente de la república el mandatario Juan Orlando Hernández ya había comentado también con respecto a esto que se iniciaba hoy primero de septiembre vamos a contactarnos los compañeros nos indican vamos a San Pedro Sula nuestra compañera Abigail Santos junto a Alejandra Mendoza se encuentran en el sector del parque Miguel Paz Marahona frente al palacio municipal de San Pedro Sula también para transmitir las actividades en el mes de independencia adelante Abigail Alejandra buenos días y en sus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos Honduras tus muertos pero todos caerán con odor tu bandera tu bandera es un lampo de cielo por un bloque por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul dentro de maquillumar rumoroso con sus ondas brambillas escudas y un volcán y un volcán tras la cima desnuda hay un astro hay un astro de títica luz ¡Gracias! ¿Quiénes también madrugaron esta mañana para realizar esos actos conmemorativos? Así es, Sabi, ya la bandera nacional se encuentra en la cima del asta, el atrio de la municipalidad aquí en San Pedro Sula entonaba las notas de este himno nacional con mucho fervor y mucho respeto ante el inicio de este mes en que celebramos nuestra independencia. Así es, observamos a las diferentes autoridades del departamento de Cortés, quienes también, como usted lo mencionaba, con ese fervor patrio entonaban las notas del himno nacional. Esto da inicio a las diferentes actividades que se van a realizar. Ayer en horas de la tarde se realizaba también lo que era un desfile previo a lo que ya iba a ser el inicio del mes a patrio, el inicio de las fiestas a patrias. El próximo 13 y 14 de septiembre los pequeños, los diferentes estudiantes de los centros preescolares y de educación básica van a realizar también los desfiles patrios. Y el próximo 15 de septiembre se iniciará a las 6 de la mañana también lo que es el desfile del 15 de septiembre, donde van a participar hasta este momento se tienen contabilizados 21 centros educativos. Escuchemos en este momento el ambiente que se vive aquí en el atrio de la alcaldía de San Pedro Sula. ¡Gracias! 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 Los hondureños, los hondureños, los hondureños, las bandas marciales han tenido que realizar un arduo trabajo para desarrollar este 15 de septiembre lo mejor, para dar lo mejor! Tú has estado presente en todas estas preparaciones que han tenido estos chicos y el amor patrio que ellos demuestran al prepararse. A veces tienen que ir muy temprano a sus centros educativos, terminan muy tarde, a veces ni siquiera comen, pero esto demuestra el amor que ellos sienten por Honduras. Así es, como tú lo decías, este tipo de organizaciones es para que todos los sectores, cada municipio, cada ciudad se unan ese día para demostrar el fervor. También lo decías, desde muy temprano ellos se establecen en los centros educativos y también después de las clases ellos se quedan practicando para dar lo mejor ese día. Aparte también de sus tareas, tienen que realizarlas más noche y se acuestan ya horas bastante tardes y aún así eso no les impide que demuestren ese fervor este 15 de septiembre. Así es Alejandra, y vamos a continuar desde San Pedro Sula con este fervor patrio, pero mientras tanto vamos a regresar con Osvaldo al estudio principal. Gracias compañera Abigail Santos, compañera Alejandra Mendoza, también la compañera Karen Fabiola Mejía en Tegucigalpa, las tres compañeras que han iniciado esta transmisión muy temprano, junto a Teleprogreso, el canal de Nuestra Identidad, Abigail y Alejandra en San Pedro Sula, Karen en la capital de la república, donde también observamos imágenes combinando lo que sucede en la capital industrial y lo que sucede también en la capital política del país. Muchas gracias amables televidentes, ustedes que nos sintoniza a través de la señal de compañía televisora El Progreso, el canal de Nuestra Identidad, el canal que nunca se detiene y que en esta nueva edición de transmisión de las actividades en el mes patrio, estamos listos para continuar, por supuesto enviándole ese mensaje que debe ser un mensaje positivo, un mensaje en el cual debemos llenarnos de mucho tesón, de esfuerzo para enfrentar los desafíos de la vida. Sabemos que Honduras, nuestro país pasa momentos de suma dificultad, la situación económica, social del país, la falta de inversiones, la falta de empleo y todo lo que supone una situación difícil para nuestra república, para todos nosotros los habitantes de este gran país. Pero debemos confiar en Dios Todopoderoso y continuar hacia adelante buscando siempre lo mejor para cada una de nuestras familias. Como siempre, también invitándole a que nos sintonice a través de las distintas actividades que estaremos desarrollando, principalmente en las actividades del mes de la patria, el próximo 15 de septiembre. Estaremos también transmitiendo y recordándole que también las actividades de Telepobresos se prolongan durante toda esta festividad. Vamos de nuevo a contactarnos con Karen en Tegucigalpa para continuar desde Casa Presidencial transmitiendo esta actividad. Karen, seguimos con usted. En este momento acaba de finalizar la entonación por la banda de los supremos poderes, la entonación del himno La Granadera. Y realizan ahorita otros actos protocolarios. También es importante mencionar que en esta solemne conmemoración está presente también autoridades de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas de Honduras, también otros miembros del gabinete del gobierno. Continuamos en este momento observando parte de estos actos protocolarios. En este momento ha hecho su ingreso, han hecho su ingreso las 18 banderas que representan a cada uno de los miembros de las 18 Secretarías de Estado, y los dos niños que estarán custodiando cada uno de los pabellones nacionales. Invitamos entonces para que puedan acceder a este escenario en representación de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno la señora Zoyla Cruz, quien estará recibiendo el pabellón nacional. Representante de la Secretaría de la Presidencia, el señor Ministro Evald Díaz. Señor representante de la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización, Ingeniero Héctor Leonel Ayala. Señora Secretaria de Estado, María Dolores Agüero. Ministra de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Señora Viceministra Doris Mendoza, de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, su señor Ministro e Ingeniero Arnaldo Castillo. Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Ingeniero Roberto Pineda. Secretaría de Seguridad, Viceministra Alejandra Hernández. Secretaría de Defensa Nacional, General en Condición de Retiro, Freddy Díaz Zelaya. Secretaría de Salud, Doctor Octavio Sánchez. Secretaría de Educación, Doctor Marcial Solís. Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Ingeniero Carlos Madero. Secretaría de Agricultura y Ganadería, Ingeniero Mauricio Guevara. Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas. Honorable Vice Ministro, Elvis Rodas. Secretaría de Finanzas, Señor Tomás Cálix. Secretaría de Derechos Humanos, Abogada Carla Cueva. Y finalmente, en representación de la Secretaría de Energía, Ingeniero Roberto Ortoñez. Secretaría de Derechos Humanos, Abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. A continuación, ha finalizado en este momento la entrega de los 18 pabellones por parte del presidente Hernández a cada representante de las diferentes secretarías de Estado. Secretaría de Derechos Humanos, Abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, procederá a la lectura del juramento de la renovación al pabellón nacional. Señoras y señores secretarios de Estado, en mi calidad de ciudadano, servidor público, en la presidencia de la República, les pregunto. Juráis por vuestro honor, honrar, venerar, respetar y hacer que se respete este símbolo sagrado que encarna la dignidad y la grandeza de Honduras. Porque en sus colores están representados su pueblo, nuestros padres, nuestros hijos e hijas. Porque sus cinco estrellas flameantes nos hablan de la verdad y la nobleza de nuestro anhelo permanente por la Unión Centroamericana. Porque preside las ceremonias cívicas y trascendentales, porque amortaja al héroe caído en la defensa del honor nacional. La soberanía e independencia y la integridad territorial, si así lo hacen, la patria les premiará. Caso contrario, la patria y la historia les juzgará. A continuación, los señores representantes de las diversas secretarías de Estado regresan a sus sitios. En este momento ha finalizado ya el juramento y renovación del pabellón nacional encabezado por el primer mandatario del país, Juan Orlando Hernández. Continuamos presentes aquí en esta solemne conmemoración del Día Nacional de la Bandera Hondureña. Y entrega de nuevas banderas y que marque el inicio oficial de la celebración del 197 aniversario de independencia. Rumbo al Bicentenario, 200 años de historia, escucharemos a continuación las palabras del señor Presidente de la República de Honduras, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Pueblo hondureño, miembros del cuerpo diplomático. El 197 aniversario de independencia. Lo hacemos con alegría, con optimismo, porque este gran momento que hoy vive Honduras y la región, no solamente tenemos que disfrutarlo, sino que aprovecharlo. No ha sido fácil el camino. Nos ha tocado sortear toda clase de obstáculos. Pero los hondureños y los centroamericanos siempre hemos demostrado que hemos forjado nuestro carácter y nuestra determinación en la caldera y sobre el yunque. La vida misma nos ha enseñado a martillazos, uno tras otro, hasta hacernos más fuertes, más valientes y con más coraje. Honduras y todos los países de la región sabemos lo que eso significa, porque en el reciente pasado vivimos sometidos a los nuevos enemigos de la independencia de los pueblos. Enemigos que quizás hoy son más poderosos. Narcotráfico, las redes criminales transnacionales, las maras y pandillas que hoy no conocen fronteras, los delitos cibernéticos, la trata de seres humanos, son monstruos de mil cabezas a los que nos hemos venido enfrentando y los seguiremos haciendo. Y en esa tarea hemos tenido que hacer esfuerzos extraordinarios para irlos derrotando poco a poco. Hemos tenido que unirnos para ser más fuertes e invencibles. Hemos tenido que exigir a otros países su responsabilidad compartida, aunque diferenciada en un problema que a nosotros nos dejó violencia y muerte. Pueblo hondureño, han pasado 197 años desde que nuestros próceres trabajaron incansablemente por heredarnos una nación con libertad, independencia y soberanía. Ellos sacrificaron sus vidas por una Honduras y una Centroamérica justa y digna, con oportunidades para todos. Y es por eso, por esos mismos principios de libertad y justicia que nosotros estamos trabajando sin descansar un tan solo minuto para que Honduras tenga paz, trabajo, prosperidad. Queremos una Honduras donde cada uno de sus hijos pueda cumplir sus sueños, que no tenga que ir a ningún otro lugar del mundo para hacerlo. Donde cada hondureño pueda adquirir a sus hijos con seguridad, con una vida digna, con salud y educación que le permita alcanzar sus altos derroteros. En este nuevo gobierno tenemos una nueva hoja de ruta con metas de corto, mediano y largo plazo y queremos anotar victorias tempranas. En seguridad, vamos a ir paso a paso, poco a poco, recuperando aquellos barrios, colonias, aldeas, caseríos que aún quedan como reductos de las bandas criminales y de maras y pandillas. Atrás deberá quedar ese momento tan traumático donde al Estado se le sustituyó por parte de estos grupos criminales. Se acaba esa fiesta que tanto daño le ha hecho al pueblo hondureño. Hace cuatro años y medio prometimos que íbamos a luchar incansablemente por recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras y hoy solo en los números de homicidios hemos logrado bajar en más de un 50% pero hace falta mucho. por eso le digo al pueblo hondureño y al pueblo centroamericano prohibido olvidar jamás tenemos que olvidar qué fue lo que nos trajo esa tragedia qué fue lo que dejamos de hacer qué fue lo que hicimos qué hicieron otros países para que repercutiera tanto dolor en Honduras nunca olvidemos que hace 12 años teníamos apenas 37 muertes por cada 100 mil habitantes pero a partir del año 2006 se comenzó a descuidar la seguridad y en cuatro años esa violencia se había duplicado tristemente nos calificaron como el país más violento del mundo eso ya no es así pero hace falta mucho por avanzar en turismo despertamos un gigante que estaba dormido el sector turismo hoy representa casi el 7% de nuestro producto interno bruto tenemos un potencial en ese sector para generar 250 mil nuevos empleos hemos creado los distritos turísticos de la joya de los lagos la ruta del sol hacia el pacífico la ruta maya a la que estaremos viajando hoy con muchos artistas con muchos hondureños que quieren disfrutar la ruta de los mayas en fin estamos viendo hoy cada fin de semana como los hondureños salen a diferentes lugares de su país a disfrutar y a generar una nueva economía que está creciendo en los sectores productivos ahora tenemos un auge muy importante en el sector agroindustrial pese a los desafíos naturales de la falta de lluvia a los precios internacionales en el rubro del café como también en el rubro de la palma que nos han golpeado mucho este año sin embargo tenemos que enfrentar en el caso del café estos desafíos y pronto estará en manos de los productores pequeños y medianos un refinanciamiento muy importante para seguir consolidando un sector que no solamente es estratégico para la economía hondureña sino que los hondureños lo sentimos como un símbolo patrio porque es uno de los sectores que más derrama riqueza una vez que entran las divisas al país por eso a la distancia quiero agradecer al Congreso Nacional por acompañarnos en estas dos iniciativas de financiamiento especial que serán el comienzo de la repotenciación del sector cafetero hondureño que hoy por hoy ya nos convierte en el quinto productor mundial el tercero de América en salud quiero agradecer el acompañamiento de sectores de sociedad civil ya hemos instalado un equipo de hombres y mujeres decididos a acompañar al ministro de salud en esta gran misión la transformación de todo el sistema de salud en educación vamos en igual ruta esta semana que viene estaremos anunciando el equipo que estará acompañando la transformación del sistema de educación porque tenemos un plan de cara al año 2030 un niño un adolescente bien educado con calidad educativa es la mejor inversión para la nación decía Francisco Morazán el paradín centroamericano la educación es el alma de los pueblos y el abono de los ejércitos de la libertad las nuevas herramientas tecnológicas la educación bilingüe las actividades extracurriculares que nos abren un abanico de oportunidades para becas debe ser parte de una nueva cultura educativa en todos los niveles jardines de niños escuelas colegios universidades y educación vocacional al pueblo centroamericano noten ustedes hermanos centroamericanos que en cada celebración cívica los hondureños siempre hablamos de centroamérica cantamos el himno a centroamérica honramos la bandera de centroamérica Francisco Morazán nos ha heredado ese sentimiento por la patria grande centroamericana ahora hemos comenzado con Guatemala y recientemente el salvador a crear este espacio de la integración centroamericana y tenemos noticias muy alentadoras de Nicaragua de igual manera de Costa Rica que pronto estarán siendo parte de esta integración centroamericana eso nos va a convertir en una potencia económica en Latinoamérica pero obviamente necesitamos que cada sector privado y en el caso del sector privado hondureño les digo tenemos que ser más agresivos para sacarle más provecho a esta libre circulación de bienes y de personas sin que eso signifique que Honduras bajará la guardia en la seguridad porque es un balance fundamental que hay que mantener juntos representamos 31.2 millones de consumidores y el 70% del comercio regional y me refiero solo al triángulo norte de centroamerica miren el potencial pueblo hondureño pueblo de centroamerica esta es la Honduras y la centroamerica que estamos construyendo esta es nuestra tierra y es aquí donde debemos alcanzar nuestros sueños estamos avanzando como nunca antes y no vamos a retroceder porque a nuestros hijos les queremos heredar una Honduras en libertad digna con justicia y oportunidades para todos ahora que iniciamos el mes de las fiestas patrias es oportuno reflexionar sobre la contribución que cada uno de nosotros los hondureños va a hacer en su esfuerzo renovado por la patria y me llamó la atención lo que escuchaba del padre Javier decía aborreciendo el odio y construyendo la paz creo que el diálogo que ha comenzado da un tremendo espacio para ir no desconozcamos que el mundo está muy polarizado pero tenemos que ser los hondureños la excepción para abrir ese espacio de entendimiento de respeto mutuo decía el padre concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defraude y el pastor Solórzano como siempre muy afianzado en sus raíces hondureñas decía no descansemos en construir nosotros mismos los hondureños la Honduras que queremos claro que agradecemos mucho el acompañamiento de nuestros amigos de las misiones pero somos nosotros los hondureños y esperamos que siempre tengan claro eso y lo respeten como respetamos a sus naciones eso es nuestro deseo y estoy convencido que en los últimos años el nivel de cooperación a nivel de Centroamérica de otros países del mundo nos lleva a alcanzar el máximo de nuestras potencialidades como nunca hoy la cooperación internacional se esté alineando a los deseos que Honduras tiene de salir adelante por eso amigos de Honduras les agradecemos por su acompañamiento y a los hondureños les digo esta mañana hablábamos con Ana y hay unas frases que las escuchamos en las iglesias y que no deben de quedar ahí tenemos que sacarlas como por ejemplo el Salmo 33.12 Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que escogió por su heredad Lucas 6.45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón habla lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca es el momento de sacar lo bueno de pedirle a Dios que nos acompañe que trabajemos incansablemente que nos abracemos todos y que en un solo haz de voluntades como generación le aportemos el máximo de esfuerzo del tesón para que nuestros hijos y nuestros nietos hereden un país ejemplo para Centroamérica y para el mundo felices fiestas patrias y muchas gracias por acompañarnos bien con esta majestuosa celebración se puede decir que ya ha quedado oficialmente inaugurado este mes patrio rumbo al bicentenario con nuestro 197 aniversario de independencia y con este espectáculo que se vive aquí en Tegucigalpa yo retorno con usted a los estudios centrales licenciado Cristina compañera Karen Fabiola Mejía escuchábamos importante mensaje del mandatario de la república abogado Juan Orlando Hernández Alvarado relativo a estas actividades en esta nueva fecha de conmemoración patria de independencia nos acercamos ya a conmemorar 200 años las actividades conmemorativas en el próximo año 2021 que va a permitir pues analizar evaluar la Honduras del pasado la Honduras moderna los retos lo que nos espera como hondureños y que debemos enfrentar con ahínco siempre pensando en Dios poderoso esperando por supuesto todo de parte de Dios para mejora en nuestro país importante escuchar al mandatario de la república de igual manera las actividades que se desarrollan en todo el territorio nacional y donde teleprogreso mantiene transmisión vamos de inmediato en vivo en directo con la compañera Cristina Cantillano se encuentra en la plaza del progreso el parque Ramón Rosa también dando a conocer estas actividades en este día Cristina buenos días entonces Franklin vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos señores! ¡Me invito para donde! ¡Dámonos! ¡Tiene que ser el mejor! ¡Voy ya nuestra bandera nacional con todos los banderas de ordenanza en conformidad! ¡Signo 2! Bien, la imagen que veíamos de lo que sucede en el Progreso este es en el Parque Ramón Rosa en el centro de la ciudad del Progreso frente al Palacio Municipal y vamos ahora de nuevo con Karen de Ucigalpa nos contactamos de inmediato de nuevo en la capital de la República en esta actividad de aniversario patrio Adelante Karen Fabiola y poder unir también vincular lo que son bandas musicales hemos también arrancado con algunos concursos intercolegiales especialmente en el tema folclórico y en el tema de lo que son concursos de bandas y para el 15 de septiembre en Ucigalpa estaremos esperando 76 centros educativos colegios que se están diciendo presentes y que tanto como aquí como a nivel nacional van a hacer un concurso que se está basando en uno en las competencias del desfile y el otro en lo que es la promoción de marca país el gran premio que se dará a nivel nacional en ambos concursos en el concurso de marca país consiste en que los estudiantes se trasladen a un destino turístico de estas regiones que se están promoviendo y así poder también ver como la identidad nacional y el patriotismo se transforma en fervor en todo el mes de septiembre bien muchas gracias escuchábamos en este momento las palabras de la viceministra de seguridad Alejandra Hernández también abordamos en este instante al secretario en los despachos de educación el ministro marcial solís muy buenos días ministro ya se ha dado por inaugurado ya oficialmente este mes cuatrocientos noventa y siete años de independencia cuántos instituciones estarán participando en esta gran celebración cívica muchas gracias por la oportunidad efectivamente anoche con la incineración de la bandera allá en el parque central de Tegucigalpa y hoy con esta ceremonia en casa presidencial estamos iniciando las festividades de nuestro ciento noventa y siete aniversario y bueno estamos preparando toda una cantidad de acciones y de eventos para celebrar las fiestas patrias vamos a ir a a recoger la la antorcha de la libertad y la democracia al salvador a la frontera luego la llevaremos a la frontera de nicaragua y vienen los desfiles obviamente lo más esperado por toda la gente es el desfile del quince de septiembre de educación media y claro Tegucigalpa se convierte en el epicentro de esa celebración para este año estamos esperando setenta y cinco centros educativos en nuestro desfile el año pasado fueron setenta y tres y lo más interesante quizás es que este año hay un concurso especial lanzado por marca país los embajadores que vamos a tener de los colegios premiados van a tener la oportunidad de mostrar sus habilidades a lo largo del año en distintas ciudades de nuestra nación y eso ya marca una sana competencia entre los colegios para que podamos premiar esa creatividad que tiene nuestra juventud ese entusiasmo esa frescura esa innovación que nos muestran todos los años en los desfiles y debo decirle que nosotros estamos interesadísimos hemos estado apoyando con aparatos musicales para distintos colegios de otras ciudades no solamente de Tegucigalpa porque los desfiles esperamos que sean en las distintas ciudades del país y eso sí con patriotismo con entusiasmo con alegría vamos a celebrar este mes de la patria ojalá que como nunca lo hayamos hecho con el mayor entusiasmo que nunca que estemos muy unidos todos los hondureños porque los símbolos patrios y en especial la bandera eso nos une ¿cuál es el llamado que hacen los jóvenes estudiantes en la zona norte del país pues que ellos han continuado con algunos paros en algunas instituciones? no, fíjese usted que nosotros tenemos 22 mil centros educativos en Honduras de los cuales la semana pasada teníamos la preocupación con 11 centros educativos que se estaban comportando así indebidamente digamos y después los calmamos quedaron 5 centros educativos nada más en este momento en realidad solo quedan 3 centros educativos de San Pedro Sula el gobierno de la república hizo una oferta y ha presentado un paquete económico como nunca se había presentado en el país de hecho el 100% de los padres de familia de los directores de colegios han aceptado esto que es a nivel nacional y bueno solamente quedan esos 2 o 3 centros educativos en la ciudad de San Pedro Sula que en realidad no tiene razón que estén haciendo esos reclamos nosotros somos del mundo de la educación nos dedicamos a educar ahorita justamente después del mes de la patria que nos viene la semana morazánica ya solo nos van a quedar 3 semanas de clases las 3 últimas semanas de octubre y después los muchachos van a exámenes finales en realidad el calendario académico ya se nos fue y no tiene sentido que estos muchachos de San Pedro arriesguen a perder su año económico o a ser sancionados de distintas maneras por andar levantando banderas que no les corresponden bien muchas gracias este es el mensaje del secretario en los despachos de educación ahora abordamos rápidamente aquí al alcalde capitalino alcalde un minutito muy buenos días con mucho patriotismo hemos ya dado por inaugurado este mes patrio la capital como se como se se prepara para esta gran celebración cívica primero primero de septiembre hoy es una emoción siempre el día de la patria estar presente ese amor y ese fervor para nuestro país que lo llevamos en la sangre y sentimos vibra nuestro corazón siempre todo el año no tiene que ser solo el mes de septiembre preparados nosotros con todas las fiestas patrias de la alcaldía estamos listos para poder celebrarlo y en este mes también de las fiestas patrias es lo que es la fiesta de nuestra ciudad que hoy también así como cumplimos 197 años de nuestra independencia también cumple la ciudad 440 años bien muchas gracias estas eran las breves declaraciones de el edil capitalino Nasritito Asfura y desde aquí desde Tegucigalpa esto es lo que nosotros le podemos informar y lo que está aconteciendo a esta hora de la mañana y con esto yo puedo retornar con usted licenciado Castillo a los estudios centrales de Teleprogreso buen día buen día muchas gracias Karen Fabiola Mejía que ha iniciado temprano esta transmisión ya antes de las 6 de la mañana ya Karen estaba lista en casa presidencial al igual que las compañeras Abigail Santos y Alejandra Mendoza en la ciudad de San Pedro Sula ahí en el parque Miguel Paz Barahona de San Pedro Sula han estado listas para transmitir muy temprano de esta actividad 197 años de independencia y donde pues Honduras entera está lista con esta transmisión de Teleprogreso el canal de nuestra identidad quiero invitarle también para que luego de nuestra transmisión no se pierda el especial que ya la producción de Teleprogreso tiene listo para presentar hoy el evento especial Esencia de mi tierra un contenido musical de alta calidad donde participan los artistas Moisés Canelo reconocido cantante hondureño intérprete de grandes melodías acompañado en el marco musical de la marimba la orquesta marimba usula internacional y también por supuesto la participación del cuadro de danza y de coreografías orzales de Sula no se pierda este especial luego de la transmisión realizamos a esta hora junto a Teleprogreso el canal de nuestra identidad no se pierda el evento la presentación especial Esencia de mi tierra solamente aquí a través de Teleprogreso el canal de nuestra identidad quiero saludar también efusivamente con mucho respeto y como siempre agradeciéndoles por esa sintonía y estar siempre enlazados con nosotros Canal 34 Santa Rosa de Copán saludos a la licenciada Maribel Chinchilla que está siempre pendiente para enlazarse en estos momentos saludo muy cordial hasta la Sultana de Occidente hasta Santa Rosa de Copán donde Corporación Maya Visión están enlazados a través de su canal 34 en la señal de los canales de la red nacional de televisores de Honduras de Teleprogreso junto a Teleprogreso canal piloto de esta red y donde estamos siempre listos para realizar esta transmisión muchas gracias Maribel por esa transmisión doña Maribel Chinchilla la gerente general de Corporación Maya Visión se ha enlazado también muy temprano ya antes de las 6 de la mañana ya estaba lista la licenciada Maribel junto a su canal 34 allá en Santa Rosa de Copán saludos muy cordiales a nuestros amigos en la Sultana de Occidente allá en Santa Rosa de Copán que están pendientes también con la señal de Teleprogreso la señal de los canales de la red nacional de televisores de Honduras también el saludo especial para don Salomón Vázquez gerente de OTV la televisión de Olanchito en el departamento de Lloro ya nos ha enviado algunas imágenes de lo que ya sucede en aquella ciudad también vamos a estar nos enlazando más adelante también con los compañeros corresponsales pero antes vamos de nuevo contacto compañeros me explican el progreso lo que ha ocurrido en el progreso hace unos instantes donde la compañera Cristina Cantillano también ha estado lista en el parque Ramón Rosa dando a conocer de esta actividad podemos dejar el ambiente nos explica Mauricio vamos de inmediato todos los días respetándola y rindiéndole honores desde el seno familiar desde las escuelas y desde nuestra vida cotidiana ab siitä la Abendina marinja derecha marinja de alzada marinja de alzada marinja de alzada MORA muerte muertos muertos muerte frente muerte muertos muerte ¡Arrêtez! ¡Arrêtez! ¡Apensión! ¡Arrêtez! 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 Por 12 años consecutivos, la Academia Nacional de Policía, General José Trinidad Cabañas, está presente en el progreso, participando en esta solemne ceremonia cívica. En esta oportunidad, son 13 los caballeros cadetes del tercer año que nos acompañan en este solemne acto. Ellos son Caballero Cadete Brian Adrián Acosta Estrada Caballero Cadete Marco Antonio Carranza Oliva Caballero Cadete Alto Alexandre Romero Lizardo Caballero Cadete Erickson Antonio Triguero Serazo Caballero Cadete Edras Omar Lobo Rubí Caballero Cadete Caballero Cadete Jorge Armando Vindel Transmite, Compañía Televisora El Progreso Lo que las actividades en este mes de independencia nos reportan ya los compañeros corresponsales en distintas localidades del país. Vamos de inmediato a contactar con nuestro compañero Santos Augusto Jorge, ya en la cabecera departamental Lloro, la ciudad de la lluvia de peces, transmitiendo también a esta hora, abogado Santos, buenos días. Buenos días, licenciado Osvaldo Castillo y a toda la amable teleaudiencia de esta compañía Televisora El Progreso, efectivamente quiero informarle que han iniciado también acá en este municipio de Lloro, igual que a nivel nacional, las actividades cívicas, con la participación, licenciado, de las máximas autoridades, tanto la representación de la Alcaldía Municipal de Lloro, el arquitecto Diana Orvina, el gobernador del departamento de Lloro, licenciado Juan Carlos Molina, y las demás autoridades quienes se han hecho presentes para poder pisar la bandera, los efectivos policiales han sido los encargados de hoy, 1 de septiembre, hacer este homenaje a nuestra bandera nacional, hacer los honores, con todos los honores, va a quedar preguntarse de palabras, y la gente que también ha venido, cabe mencionar que desde muy tempranas horas, desde las 5 de la mañana, se han apostado los organizadores de este evento para poder desarrollarlo de la mejor manera, así que ha sido un evento bonito, en el que se sigue desarrollando, haciendo reseña histórica de nuestra bandera nacional, de nuestros héroes, y hoy, 1 de septiembre, la cabecera departamental de Lloro, con la representación de la máxima autoridad de Estado de Educación, la abogada Irma Lazo, quien es la directora departamental de Educación, el licenciado Juan Carlos Molina, el gobernador, la abogada Cintia Garay, quien es la directora municipal de Educación, y todas las personas que este día se han hecho presentes, pues se han disfrutado, siguen disfrutando de estas actividades cívicas, que engalan precisamente la cabecera departamental de Lloro, con la inauguración de las fiestas patrias en el 197 aniversario, el licenciado Valdo. El departamento de Lloro, como siempre, muy activo, tanto en la ciudad de Progreso, la ciudad de Lloro, cabecera departamental, también veía más adelante, estaremos también presentando fotografías, algunas imágenes de Ordo Lanchito, hay enorme actividad y un gran fervor cívico esta mañana, Santos. Sí, definitivamente, la gente que se ha venido a apostarse aquí al corredor de la alcaldía municipal, donde se desarrollan estos eventos, ha disfrutado, y la gente, quiero decirle, licenciado, que no ha perdido el respeto a la bandera, hay gente mayor, sobre todo, licenciado, que cuando hay estas actividades y van cruzando la calle, se destapan, ¿verdad?, como símbolo de respeto y honor a la bandera, y esto es bonito ver, pero quiero decirle que es la gente mayor, la gente adulta, que todavía siente ese amor a la bandera, ese respeto a nuestro símbolo patrio. Sí, y es que definitivamente debemos nosotros como hondureños llenarnos de ese espíritu, tenemos, bueno, temprano, he estado ya rato mencionando los retos, los desafíos que tenemos en estos modernos tiempos, Santos, y con lo cual, pues, esto debe renovarse cada año recordando la independencia. Definitivamente, yo creo que los hondureños debemos de sentirnos orgullosos de nuestra bandera y enaltecer precisamente los valores cívicos y tratar de inculcarle a los jóvenes, a los niños, lo que significa realmente vender a nuestra bandera, qué significa la bandera cuando está media asta, qué significa la bandera cuando está izada, y ver realmente cómo flamea la bandera cuando hace aire, eso es hermoso realmente el licenciado, ver cómo poderle transmitir a la gente lo bonito que es disfrutar de estas actividades cívicas como lo es hoy uno de septiembre y la ignoración de las fiestas cívicas. Bueno, y estaremos al pendiente también, Santos, qué puede suceder durante toda esta jornada y a través de la señal de Telepeoreso, el canal de nuestra identidad. Saludos a todos ahí en Lloro, que están siempre pendientes de Telepeoreso. Estaremos al pendiente, cualquier información estaremos nosotros también siempre, como hemos estado disponibles para poderles informar al licenciado, y le agradecemos siempre por darnos este espacio para poder informar lo que ocurre acá en el municipio y a través del canal de nuestra identidad, licenciado. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días, abogados Santos Augusto, Jorge, en la ciudad de la lluvia de peces, la ciudad de Lloro, la histórica cabecera departamental, el departamento del mismo nombre, Lloro, y donde están pendientes también con la señal de Telepeoreso, Santos es nuestro compañero corresponsal, el representante de Telepeoreso en aquella ciudad, dando a conocer también sobre estas actividades que ya se desarrollan en todo el país. Ya temprano veíamos y escuchábamos las imágenes desde Casa Presidencial, en Tegucigalpa, donde ya Karen Fabiola Mejía, nuestra compañera periodista, también allá en la ciudad de Capital, nos informaba, y de igual manera en San Pedro Sula, donde muy temprano ya Abigail, la compañera licenciada Abigail Santos y nuestra compañera Alejandra Mendoza, también nos informaban al respecto de esta actividad que ya se desarrolla en aquellas ciudades. Por supuesto, usted amable televidente que sintoniza a esta hora Telepeoreso, por eso quiero invitarle para que no se pierda un especial, un especial de arte, de mucho color, de mucha presencia artística y por supuesto de presencia cultural, el especial Esencia de mi Tierra, un especial musical que estaremos presentando luego de este especial, también de transmisión de inicio de Fiestas Patrias, el especial musical Esencia de mi Tierra, donde participa el gran intérprete nacional Moisés Canelo, acompañado el marco musical de la Marimba Orquesta, Usula Internacional, y por supuesto la presencia también coreográfica de Sorsales de Sula. No se lo pierda, inmediatamente después de esta transmisión estaremos contactándonos ya con el evento musical Esencia de mi Tierra, una producción de compañía televisora El Progreso, para darle colorido también a esta actividad patria hoy, sábado 1 de septiembre. No se lo pierda, Esencia de mi Tierra aquí, a través de Telepeoreso. Seguimos también saludando a nuestros compañeros que sintonizan y que están enlazados también de igual manera a través de la señal de Telepeoreso, el canal de nuestra identidad. Ya hacíamos el contacto con el compañero Santos Augusto Jorge y por supuesto muchas gracias Santos por esta señal muy nítido, las imágenes que nos ha enviado, un gran día allá también en Lloro, un día muy soleado, que nos ha representado también en todo el país y esperamos por supuesto se mantenga para que sea también corolario de la actividad, la celebración, la conmemoración que significa estar conmemorando, recordando 197 años de independencia patria. Gracias Santos, estaremos más adelante también contactando con otros de nuestros compañeros, también a través de la señal de Telepeoreso, el canal de nuestra identidad, el canal que nunca se detiene. Y vamos de inmediato también a contactar a los compañeros de la Red Nacional de Televisoras de Honduras, los 22 canales que conformamos la Red Nacional de Televisoras, voy de inmediato con la ciudad de Olanchito. Seguimos contactados en el departamento de Lloro, ya hacíamos el contacto en Lloro con el compañero Santos Augusto Jorge, veíamos lo que sucedía en el progreso, pero queremos saber qué sucede en la ciudad cívica de Honduras, por supuesto, orgullo del departamento de Lloro, la ciudad de Olanchito, contactamos con el compañero Ramón Díaz en OTV, la televisión campeona ya en Olanchito, miembros de la Red de Televisoras Ramón, muy buenos días. Bien, gracias, buenos días, don Osvaldo Castillo, buenos días, amables televidentes de Teleprogreso, estamos en vivo desde la ciudad cívica de Olanchito, en el 197 aniversario de la emancipación política, Luis Pozas, hoy se ha celebrado el Día de la Bandera, precisamente con la presencia de autoridades civiles, militares, acá en la ciudad de Olanchito, buenos días. Muy buenos días, sí, gracias a Dios ha permitido un año más, el 197 aniversario de nuestra independencia, y en los 83 años de lo que es la celebración de la Semana Cívica, podamos estar en esta plaza cívica, una plaza muy radiante, muy colorida, y donde pudimos tener la oportunidad de izar nuestra bandera, nuestro pabellón nacional, donde este pabellón viene cada día a darnos ese ánimo para que los hondureños podamos cada día luchar por nuestra patria, por nuestra Honduras, y gracias a todo el municipio de Olanchito, por ese siempre, ese deseo de querer hacer las cosas bien, ese deseo de resaltar la parte cívica, la parte cultural, entonces felicidades a Olanchito por todos estos eventos próximos que vienen esta Semana Cívica. ¿Qué eventualidades desarrollaremos en el marco de nuestra tradicional Semana Cívica? Al igual como siempre, Olanchito se distingue por esa cantidad y esa diversidad de lo que es cultura, vamos a tener en esta plaza cívica 17 días continuos de eventos cívicos, donde tendremos danza, tendremos lo que es teatro, tendremos lo que es aquellas personas que dedican a la poesía, que las personas que dedican a las artes, como los oficios, se dedican también a lo que es la pintura, entonces Olanchito se caracteriza por esa parte, y tendremos toda la diversidad en la parte artística en nuestro municipio de Olanchito. Gracias, Luis Poza, por acá está el diputado Marcos Sinoco también. Marcos, buenos días a través de Teleprogreso, hoy se ha dado inicio a lo que es la tradicional Semana Cívica, primero de septiembre, día de la isla del pabellón nacional, o sea, el día que se sube a la ATA, precisamente para celebrar lo que es esta festividad patriarca. Sí, muy buenos días, hoy estamos acompañando lo que es el Comité de la Semana Cívica, que se está celebrando el primero de septiembre del Día de la Bandera, como lo mencionaste tú, y Olanchito comienza lo que es su tradicional Semana Cívica, que dura aproximadamente más de 15 días, y en la cual, pues, se realizan una gran cantidad de actividades culturales, por la cual invitamos a toda la población a que nos acompañe, ¿verdad?, y que vengan a Olanchito, van a ser bienvenidos, y Olanchito es una ciudad que nos espera con los plazos abiertos. Ok, gracias. Bernardo Herrera, primer regidor municipal en representación del fiscal alcalde municipal en este momento, a través de este progreso, sobre lo que ha sido el inicio de la tradicional Semana Cívica, donde la Alcaldía Municipal juega un factor muy fundamental. Sí, muy buenos días, hoy, pues, estamos iniciando ya estas fiestas cívicas aquí en nuestra ciudad de Olanchito, y empezamos el jueves primero de septiembre con el Día de la Bandera, un acto muy bonito, donde los policías municipales fueron los protagonistas enlizadas de la bandera, lo hicieron muy bien, y esperamos, pues, que en el transcurso de este mes, que prácticamente es un mes de mucho trabajo, Josécio tiene que hacer, redoblar esfuerzos para que esto sea de la expectativa de toda nuestra ciudad de Olanchito, que se ha vuelto y ha sido exigente todo el tiempo y cada día más, y entonces esperamos, pues, que esas exigencias sean cumplidas a cabalidad con un programa que ha estado establecido por parte de Josécio. Gracias a Bernardo Herrera, en representación del señor Alcaldía Municipal. ¿Cuándo este día, compañeros del Pleprogreso, se ha izado el pabellón nacional? O sea, se ha subido en el asta, precisamente, donde va a permanecer por todo este tiempo que se va a desarrollar la celebración de la tradicional Semana Cívica. Desde Olanchito, si usted tiene alguna interrogante, don Osvaldo Castillo, estamos en la disposición de poderle responder. Sí, Ramón, ustedes ahí en Olanchito, como siempre, la ciudad se luce con actividades, tienen también otros eventos durante esta temporada de septiembre, tienen otras actividades cívicas también que se enmarcan dentro de lo que significa el mes. Así es, hay un día, precisamente, con el día hoy, día de la bandera, el día de la salud, el día de la paz, el día de la alfabetización, el día del medio ambiente, el día del niño, el día de las artes y los oficios, el día del productor, el agricultor y el ganadero, el día del folclor, el día del deporte, el día de la independencia patria, el día del maestro, el día de la llegada de los pliegues de la independencia, entre otras de las actividades, y que ya no es una semana, sino que, como lo decían, son 17 días de pura actividad. Es importante darlo a conocer, ya que Olanchito, nuestra ciudad cívica, en el departamento de Lloro y para todo el país y Centroamérica, significa mucho la cuna de grandes poetas, de grandes escritores, Ramón. Así es, es la cuna de Ramón Amaya Amador, Mario Berrío, entre otros, también es cuna del colibrí esmeralda y del jamo negro, por ende son reptiles emblemáticos, por lo cual es la primera etapa de la carretera central, inclusive ha sido conducida. Sí, también con mucho orgullo, este bosque que ustedes tienen, la cuna del colibrí esmeralda, es un orgullo nacional también. El bosque muy seco tropical que está instalado en el sector allá arriba. Muchas gracias, Ramón, saludos. Bueno, don Osvaldo, ha sido un gusto y un placer, a ver cuándo lo tenemos de nuevo por acá, por la ciudad de Olanchito. Cómo no, por ahí estaremos llegando, junto a la señal de Telepeoreso, Ramón, nuestro compañero de la red nacional de televisoras de Honduras, a través del noticiario Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional, que recuerda, transmitimos junto a Telepeoreso de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes, y que estamos en este momento enlazados, también de inmediato allá, en la ciudad cívica. Hemos hecho un recuento desde el Peoreso, con la compañera Cristina Cantillano, que ya nos va a estar ofreciendo también otros contenidos desde aquella zona, en el Parque Ramón Rosa. También contactábamos con Santos George, en Lloro, y ahora también con Ramón, a través de OTB, en Olanchito, Lloro. Ya tenemos lista a la compañera Cristina, nos indican los compañeros que se encuentran también en aquel sector, continuando con esta información, en el Progreso, Departamento de Lloro. Cristina. Escuchamos al jefe de la Policía, Unidad Metropolitana Número 11, en el Progreso, cuando ha estado presente, en esta inauguración del mes de Independencia Patria. Muy buenos días, gracias por la oportunidad que siempre los medios de comunicación dan a la Policía Nacional para comunicarle a nuestro pueblo las actividades que realizamos. Tenemos a bien el día de hoy atender una invitación muy cordial, obedeciendo también a una tradición de nuestra patria, como lo es el día de nuestra bandera nacional. Este día de hoy en la mañana tenemos un contingente policial que ha hecho un alto, sin dejar sus labores diarias de patrullaje y de prevención, para poder acuerpar este solemne acto en el cual tuvimos la presencia de nuestros cadetes de la Academia Nacional de Policía. También tenemos una representación nuestra de un pelotón de tránsito, lo que es policías de prevención y seguridad. Y también tenemos una seguridad especial de lo que es el Comando Tigres. También no cabe de más decir a todos los ciudadanos que nos sentimos muy orgullosos de servir en este pintoresco municipio muy agradable, con gente muy laboriosa, muy correcta. También mandar siempre el mensaje a nuestros ciudadanos que la denuncia oportuna es la que garantiza la efectividad de la labor policial. Nuestra policía es una nueva Policía Nacional, confíen en su policía, sepan que están al servicio, al servicio de todos. Y damos siempre nosotros anuentes a recibir sus quejas también. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de estar acá y a nuestro pueblo progreseño felicitarlos y bendecirlos. Gracias, Cristina. En el Parque Ramón Rosa de El Progreso. En esta transmisión, hoy 1 de septiembre, Día del Pabellón Nacional. Nuestra bandera nacional, color azul turquesa. También con las cinco estrellas que representan las cinco repúblicas de Honduras, independizadas en 1821, un 15 de septiembre. Hoy iniciamos las actividades patrias. Continuamos también, Cristina, entrevistando a otros funcionarios en aquel sector, es el Parque Ramón Rosa de Progreso, donde se han desarrollado ya también temprano las actividades deslizando la bandera nacional. Continuamos con los contactos de nuestra compañera, Cristina Cantillano. El cuerpo de bomberos en la ciudad del Progreso. ¿Qué espera el pueblo aparte de ustedes? Bueno, lo que siempre hemos hecho, hacer bien las cosas y siempre estar 24-7, o sea, las 24 horas del día para poder darle un servicio de calidad a la ciudadanía. Hablamos con el comandante del cuerpo de bomberos, Reinaldo Mejía, su mensaje cívico en este inicio del mes de independencia patria. Bueno, para todos los hondureños, los progeseños en especial, que este mes de fiestas patrias y hoy día de la bandera, el Benemérito Cuerpo de Bomberos da un saludo y pide que todos nos unamos, que hagamos bien las cosas con patriotismo, con unión, con civismo, con humildad, con altura, podemos llegar a tener un país bueno y una ciudad que merece mucho de las autoridades de nuestros gobernantes. Así que el Cuerpo de Bomberos, más que todo, felicitar a todo el pueblo hondureño por esta dieta patria. Gracias, gracias, Cristina, entrevistando también a los miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad del Peoreso. Pero sigue también, Cristina, ahí en la plaza del Parque Ramón Rosa, en el barrio La Delicia del Peoreso, en pleno centro de nuestra ciudad, Perla de Lulúa, también está visitando autoridades de educación, cuál es el mensaje que tienen las autoridades distritales de educación a esta hora del día, donde en esta mañana ya se han desarrollado las actividades en todo el territorio, pero queremos escuchar o continuar escuchando el mensaje de las autoridades. Cristina entrevista a la licenciada Digna Ordóñez, nos informan los compañeros, sí, la licenciada Digna, quien es la distrital de educación o la directora municipal de educación, quien también nos habla al respecto de esta fecha, también comentando y por supuesto con el mensaje que debe ser siempre importante, interesante en esta mañana, hoy 1 de septiembre. Gracias por esa sintonía, no se pierda inmediatamente después de nuestra transmisión también la actividad con el especial musical Esencia de Mi Tierra. Zorzales de Zula, Grupo Coreográfico Internacional desde Honduras, La Marimba o Zula Internacional, acompañamiento musical para la presentación artística vocal de Moisés Canelo. No se lo pierda en unos instantes, Esencia de Mi Tierra. Vamos, continuamos con la información. Cristina Cantillano en El Progreso. Hola, televidentes, estamos ubicados en el Parque Ramón Rosa en la Ciudad del Progreso cuando han finalizado ya los actos de conmemoración y de bienvenida al mes de Independencia Patria. Además, conmemoramos este 1 de septiembre el Día de la Bandera Nacional. Escuchamos a continuación a la directora distrital Digna Ordóñez en el departamento de Lloro. Digna, su mensaje cívico este día de inauguración del mes de Independencia Patria. Que nos involucremos todos y todas en esta festividad patria ya que esto es tarea de todos y somos nosotros los maestros a incitar a todos los directores, maestros y maestras que participemos ya que nosotros pues somos los actores importantes en este proceso y como siempre dándole alegría a la Ciudad del Progreso en este mes de la patria. Gracias a la licenciada Digna Ordóñez con la presencia de las autoridades educativas de las Fuerzas Vivas se ha inaugurado este mes de septiembre. Vamos a escuchar a continuación el mensaje del jefe de la Policía Nacional el comisionado John... Bien, gracias Cristina ya habíamos escuchado la entrevista con el comisionado John Anthony Cole jefe de la UMEP 11 en el Progreso la unidad metropolitana de la Policía Nacional con sede en el municipio del Progreso. Gracias por su sintonía gracias por estar pendiente también junto a Tele Progreso el canal de nuestra identidad en este especial desde la ciudad de Progreso desde Tegucigalpa y por supuesto también desde San Pedro Sula ya nuestros compañeros de la red nacional de televisoras también han estado reportando la señal desde todo el país también ya dialogábamos con los compañeros en OTV desde Olanchito para dar a conocer también de esta actividad quiero enviar un saludo muy especial a un buen amigo Carlos Vigil está en Tegucigalpa pendiente también con la señal de Tele Progreso Carlos como siempre grandes recuerdos gracias por estar en sintonía y esperamos esté muy bien allá en la capital de la república Carlos Vigil Castañeda que no se pierda nos dice la señal de Tele Progreso a través de esta señal internacional y muchas gracias también por estar pendientes con la señal de los canales de la red nacional de televisoras en todo el país por supuesto que a través de esta transmisión especial que desarrollamos junto a Tele Progreso enviamos un saludo muy cordial a todos ustedes que nos están sintonizando fuera del territorio hondureño principalmente en los Estados Unidos en España donde hay presencia de nuestros compatriotas que están siempre listos también para estar pendientes a través de Tele Progreso de la actividad en este 1 de septiembre mes en el que iniciamos ya las actividades conmemorativas al 197 aniversario de independencia para con esto poder dar inicio a las diversas actividades y poder continuar también en el desarrollo de otras que ya vienen durante este mes de septiembre saludos especiales para todos ustedes que están en sintonía allá en los Estados Unidos y en España también por supuesto con la señal internacional de Tele Progreso y a través de nuestra señal en el Facebook Live donde nos permite viajar a todo el mundo a través de esta importante señal gracias también a ustedes que están sintonizándonos en la aplicación de Tele Progreso usted puede buscar en el en los dispositivos electrónicos buscar cómo conectarse al Play durante 14 años desde el año 2004 cuando Tele Progreso pues inició con estas transmisiones y lo hemos hecho siempre con todo el placer del mundo las transmisiones tanto ahí en el Parque Ramón Rosa en el Parque Las Mercedes del Progreso desde nuestros estudios aquí hemos estado con mucho gusto también brindándole a usted todo una amplia gama de información en estas actividades en el mes de independencia y al mismo tiempo pues deseándole que nos esté siempre siguiendo a través de Facebook que esté pendiente también con esta señal a través del Facebook Live y no digamos con esta señal internacional a través de los sistemas de cable todos a nivel nacional y la señal que llega libre en el Valle de Sula con esta señal UHF en el canal 48 donde estamos también pendientes para brindarle a usted televisión gratuita de esta manera nosotros concluimos a esta hora la transmisión pero pendientes en cualquier momento también continuamos con las informaciones en este mes de independencia en este 1 de septiembre día del pabellón nacional vamos de inmediato con el especial esencia de mi tierra Telepeoreso el canal de nuestra identidad agradece su sintonía que ha comenzado muy temprano junto a la compañera Karen Mejía en Tegucigalpa Abigail Santos y Alejandra Mendoza en San Pedro Sula Santos Augusto con Jorge en Lloro los compañeros de OTB en Olanchito y nosotros aquí en el estudio de Telepeoreso junto a la compañera Cristina Cantillano que ha transmitido desde el Parque Ramón Rosa gracias por esa sintonía quedan con el especial de este 1 de septiembre esencia de mi tierra muy buenos días con permiso aquel puñadito de arena que juntos sacamos del mar Hola amigos de Telepeoreso yo soy Moisés Canelo su amigo y artista hondureño y en nombre de mis compañeros que estamos involucrados en este proyecto los invito que allá en el calor de su hogar vean un ratito de nuestra Honduras bonita de nuestra Honduras querida de la esencia de nuestra tierra de la esencia de mi tierra de tu tierra gracias a Dios dijo Colón por librarnos de estas honduras después de una tormenta en el mar profundo luego así llamo a mi tierra la más hermosa del mundo honduras para soñar para el amor para encontrar cada humano honduras para el estrés para gozar y porque es un pueblo sano honduras para cantar para sentir para llevar la frente alta santa en los zula es pasión la ceiba ideal y un corazón te cusigaba vaya pues te invito a mi tierra vaya pues hey brother conoce a mi gente vaya pues te invito a mi tierra vaya pues a trapar su cari paciente te vas a enloquecer y enamorar ya vas a ver nadie se escapa te puedo acelular que a ti también te va a guiar nuestras llamas orquídeas bellas se dan bajo este sol si ves copan cuanta hermosura quiero decir como yo por esto hay más vaya pues que viva honduras vaya pues te invito a mi tierra vaya pues hey brother conoce a mi gente vaya pues te invito a mi tierra vaya pues atrapa su cálido ambiente vaya pues te invito a mi tierra vaya pues hey brother conoce a mi gente vaya pues te invito a mi tierra vaya pues atrapa su cálido ambiente ve ... y y y y Ay, río lindo en tus aguas, transparencias de oro y plata, cuando en el fondo retrasas el cielo de mi nación, aguas de azul y de grana que se deslizan cantando y que al correr van formando el iris de la ilusión. Río lindo, pupila azul, suave azul de amanecer, tu claridad es de tú, tu belleza es de mujer, eres fuente de luz para inspirar un querer. Ay, río lindo en tus aguas, transparencias de oro y plata, cuando en el fondo retrasas el cielo de mi nación, aguas de azul y de grana que se deslizan cantando y que al correr van formando el iris de la ilusión. Río lindo, pupila azul, suave azul de amanecer, tu claridad es de tú, tu belleza es de mujer, eres fuente de luz para inspirar un querer. Noche de Santa Bárbara, no la podré olvidar, Recuerdos que me matan cuando lejos estoy, Háguelo cuando junto a mi novia salir, una noche en serena, nunca la olvidaré. Cuando lejos me encuentro de ti, sueño, 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 sueño sin cesar, que mi noche la vuelvo a vivir. Noche de Santa Bárbara, no la podré olvidar, Recuerdos que me matan cuando lejos estoy. Cuando lejos me encuentro de ti, sueño, sueño, sueño sin cesar, Cuando lejos me encuentro de ti, sueño, sueño, sueño sin cesar, Que mi noche la vuelvo a vivir. Noche de Santa Bárbara, no la podré olvidar, Recuerdos que me matan cuando lejos estoy. De veras, qué alegría, qué satisfacción más grande de estar disfrutando de este repertorio nacional. Ya ustedes están viendo a Sor Rosales de Sula, Moisés Canelo, nuestro artista nacional, y desde luego pues la Marimba Usula Internacional. Ahora miremos otros tres temas. Les voy a hablar de no sé, Palito Verde, y también el tema Tegucigalpa en la noche. Tegucigalpa en la noche. La noche. La noche. La noche. La noche. ¡Gracias! 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 Hay un perfume de lilás que embriada mi corazón De dulce y golpan la noche, es un remanso de luz Es como un fúlpido broche, prendido en negro capuz. En blancas noches de luna, se oye en el aire un cantar. Es mi canción que se aúna con el viento del pinar. Tegucigalpa en la noche es un remanso de luz. Es como un fúlpido broche, prendido en negro capuz. En blancas noches de luna, se oye en el aire un cantar. Es mi canción que se aúna con el viento del pinar. Hoy ya sé que nunca volverás. Para siempre te perdí y me duele el corazón. Pienso si una vez te acordarás, aunque estés lejos de mí. No sé por qué ese mi destino te puso en mi camino. No sé por qué tuve que amarte, para luego perderte y quedarme sin ti. No sé por qué Dios te alejó de mí. Solo sé que me duele estar sin ti. No sé si olvidaré mañana y otra dicha lejana me esperará sin ti. No sé si olvidaré mañana y otra dicha lejana me esperará sin ti. No sé si olvidaré mañana y otra dicha lejana me esperará. Solo sé que me duele estar sin ti Ay, no sé si olvidaré mañana Y otra dicha lejana me esperará sin ti Qué lindo momento estamos viviendo aquí disfrutando Gracias a Teleprogreso y a Don Juan Antonio Bendec Por siempre apoyar el arte y la cultura hondureña En este hermoso programa como lo es Esta belleza de la Marimbuzula Internacional Madera de nuestra tierra hondureña Donde estos grandes artistas han promovido el folclor A través de la música De igual manera disfrutar a ese gran cantante hondureño Como lo es Moisés Canelo Y un honor para nosotros estar aquí Como la Asociación Cultural Sorsales de Sula De igual manera dar un agradecimiento A Villas Mackey por habernos dado el espacio Para poder desarrollar este lindo proyecto cultural De igual manera a la doctora Lina Mancuso De la Dirección Ejecutiva de Cultura Artes Como también a la Universidad Tecnológica de Honduras UTH A Don Roger Valladares Por apoyar siempre a la Asociación Cultural Sorsales de Sula Y con ustedes vamos a continuar Con una danza de nuestra región criolla Como lo es Colosuca Originaria de Gracia Lempira Que significa ave de bello plumaje en lengua lenca Seguidamente al rumor de las selvas hondureñas Como también Sorsalito ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A mi tierra sanpedrana, vuela, vuela por los vientos de los campos tropicales. Vuela entre las hojas de los verdes pananales, ven y canta mientras, mientras sale el sol. Y me alegrando a tu paso, ando el pueblo sanpedrano. Y me alegrando a tu paso, ando el pueblo sanpedrano. Ya cuando el sol sale y se esfuma la mañana, el sol salito se pierde y se esconde en la montaña. El sol salito se pierde y se esconde en la montaña. El sol salito se pierde y se esconde en la montaña. El sol salito se pierde y se esconde en la montaña. El sol salito se pierde y se esconde en la montaña. Gracias por ver el video. 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 Aquel puñadito de arena que juntos sacamos del mar. Guardo, pues recuerdo la dicha que Dios en las olas mandó. Aquel puñadito de arena que juntos sacamos del mar. Guardo, pues recuerdo la dicha que Dios en las olas mandó. Son auroras en las playas de tela. En cantos de mi Honduras querida. Sufro, porque el tiempo se ha ido y con él he perdido la ilusión más hermosa que en mi vida forjé. Música Auroras en las playas de tela. En cantos de mi Honduras querida. Sufro, porque el tiempo se ha ido. Y con él he perdido la ilusión más hermosa. Y con él he perdido la ilusión más hermosa. Y con él he perdido la ilusión más hermosa. Y con él he perdido la ilusión más hermosa. Música Tegucigalpa Música Amorita mía, dulce regazo, solar y sueño donde nací. Tegucigalpa, tema escondida, entre finales, vidos de amor. Amorita mía, dulce regazo, solar y sueño donde nací. Amigos, les damos las gracias por haber seguido en sintonía con nosotros a través de Teleprogreso en este programa que estamos seguros que les ha traído un poco de alegría a su corazón acerca de lo hermoso y bello que es nuestra patria, la esencia de nuestra patria que ha llegado hasta ustedes y le damos las gracias a quienes han colaborado en este programa. A nuestro productor general, nuestro amigo Jorge Medina, a don Juan Bendec, propietario de este canal y un gran entusiasta de la cultura hondureña, a mis compañeros Erick Martínez de Sorsales de Sula, a Martín Mejía de la Marimba Orquesta de Sula y sobre todo a ustedes que apoyan el arte y la cultura nacional. Apoyar el arte es apoyar a Honduras, el arte es la cara y la voz de los pueblos. Gracias por apoyar nuestra Honduras bonita. Noche de luna en la ceiba Donde las olas se mecen, se mecen tranquilas al baile de las amarras. Veo preciosas e ibeñas, mujeres con cuerpos de diosa, que bailan y gozan al baile de las amarras. Que ríen, que cantan, que gozan, que sueñan con perlas de sol, Que bañan con gris a sus cuerpos, sus cuerpos dorados de sol. Noche de luna en la ceiba, donde las olas se mecen, se mecen tranquilas al baile de las amarras. Que ríen, que cantan, que gozan, que sueñan con perlas de sol. Que bañan con gris a sus cuerpos, sus cuerpos dorados de sol. Veo preciosas e ibeñas, mujeres con cuerpos de diosa, que bailan y gozan al baile de las amarras. Con mi carguita vengo llegando, y allí nomás tengo aromados. Con mi carguita que van tirando, mis cuatro güeyes confiando en Dios. Con mi carguita vengo llegando, para venderla aquí en la ciudad. Por eso llego siempre cantando, el canto alegre del bananal. Con mi carguita que van tirando, mis cuatro güeyes confiando en Dios. Con mi carguita vengo llegando, para venderla aquí en la ciudad. Por eso llego siempre cantando, el canto alegre del bananal. Con mi cargamento pregonando voy, el oro verde porque yo soy bananero. Con mi cargamento muy contento voy, y transpira con asombro el forastero. Bananero, ay bananero soy, ya me alejo, ay pronto ya me voy. Y se lleva el viento mi alegre frego, y me gritan un momento bananero. Y mi verde cargamento se me aleja, y se llene dinero mi bolsa. Bananero, ya no soy, ya me alejo, ya me voy. Salud. Bananero, ay bananero soy Ya me alejo, ay pronto ya me voy Y se lleva el viento, me alegra el pregón Y me grita en un momento bananero Y mi verde cargamento se me aleja Y se llena de dinero mi bolsón Bananero, ya no soy Ya me alejo, ya me voy Bananero, ya no soy Ya me alejo, ya me voy Ya me alejo, ya me alejo Este es tu canal Recibimos con orgullo nuestras fiestas patrias Dando lo mejor por Honduras Este es un puesto de baleadas El puesto de baleadas se llama Baleadistas de Leño La idea es surtir un poco más Agua, frescos, jugos, tajadas, todo No, pues aquí preparándome estoy con agua, frescos, jugos Varios días porque hace bastante calores Se vende bastante Porque la mayoría de la gente va con los calores Y andan marchando, entonces andan comprando También para las familias, también compran bastante el agua Celebremos juntos en familia nuestra